Hola clan poderoso, aquí os traigo un nuevo vídeo de productos terminados no tengo por aquí amontonado, lo he puesto por supermercados para no liarme no hay mucha cosa, pero son cosas que no había probado otras pues os tenía que decir el día de la compra que me había parecido bueno, pues todo eso, ahora os lo contaré, empezamos empiezo con al campo, al campo hubo esos productos de un euro como os conté pero no grabé porque faltaban pocos días para que terminara pero hablando de terminar, hemos terminado unas cuantas cosas este queso azul de untar, me ha encantado, soy muy fan del queso azul bueno, de todos los quesos, pero el azul me encanta y estaba buenísimo, esto cuando sea repetiré esto era una chunki salsa, era una salsa de estas tipo mexicana, con verduras no picaba mucho, y la usamos para la pasta, para dipear, para todo otra cosa que repetiré esta era una agua normal, una agua aquí Rivas, que es una agua mineral natural de aquí de Cataluña que esta se la compró mi hermana porque daba muy bien con la coral tener siempre agua para ir bebiendo esta salsa César, era muy buena, la típica salsa César que te ponen en las ensaladas en los restaurantes de comida rápida, pero para comerlo en casa este es de marca, se llama Orlando, era una salsa brava, una salsa picante esta es muy buena, esta picaba bastante, si os gusta el picante vale, si no esta no y después de este salteado de verduras con bacon, que se los comieron los papis y mi hermana porque a mí no me gusta el bacon, pero dicen que sí, que estaba muy bien, que les gustó y que valía la pena después en Eroski tengo solo una cosa, que es este pack de atún, que era de estos que iban seis latas pequeñas y ha durado bastante, les ha gustado, era con aceite de oliva y seguro que repiten después de mercadona tengo los caramelos estos de jengibre y própolis, que van sin azúcares que son una pasada, van muy bien para la garganta, eso sí, con el jengibre pican, pero de verdad que curan y devuelven la voz y después esto de berenjenas, que eran como unas hamburguesas hechas con berenjenas, 100% vegetarianas que estaban muy buenas, yo estas no las había comido y me gustaron mucho después de Lidl tengo un montón de cosas, este chocolate, Crunchy Choc, que mal que se ve el paquete, pero bueno aquí veis el chocolate, era así un tipo como chocolate con galleta y estaba muy muy bueno, este también, repetiré después de la colección de las mariñeiras, acabamos las que quedaban, estas eran de tomate y orégano tenían sabor como a pizza, ya sabéis, estas galletas de pescador y estas con ajo y perejil no son un sabor, un olor tan fuerte como puede ser cuando es un pan, al ser así galletitas sabadas es más neutro, esto era un surimi de estos de, que son como angulas, que también se lo comieron los papis eran dos packs, como veis han acabado uno, pero no se si voy a poner otro que porque es lo mismo esto era un papel higiénico húmedo, que también lo probamos, va genial y va bien para limpiar cualquier cosa si te quieres limpiar un momento las manos, ahora que viene el calor, dices menos todas las manos como sudorosas enganchadas, lo que sea, pues así no gastas tanta agua y va muy bien, o si te lo llevas a la calle también como unos kleenex para lavarte las manos, después de tirar las cosas al contenedor, lo que sea esto era un jamón serrano, que también les encantó, era XX de ahorro y llevaba más cantidad, 400 gramos y normalmente lleva 250 o así y también les gustó mucho y a mi mami estos buñolos de bacalao, que ahora ya está bien de la depresión y ahora tiene mucha hambre y le gusta mucho comer cositas así tipo capricho y las disfruta al doble después de Bonaria, tengo esta focaccia de verduras que nos la comimos ya este fin de semana, esto os lo enseñé en el vídeo de ayer de las compras de Bonaria así que está ya volado, pero claro, somos tres en comerla y nos la partimos y ya está y acabamos con Carrefour, con Carrefour había un 2x1 de Eura y mi hermana compró estas burgers originales, que las burgers no las había probado me gustaron, pero no acaban de ser tan buenas como otras comidas mira que me gusta esta marca, pero la burger no la acaban de hacer bien los nuggets, sí, los nuggets eran una pasada, un vicio, que esto sí que repetiré este hummus también estaba muy bueno, es muy natural, solo de garbanzos probando hummus aquí de todos los supermercados, de Carrefour no había probado todavía y este guacamole igual, de uno de los más buenos, después del de Mercadona, este me está gustando mucho bueno, me está gustando, no, me ha gustado, porque ya lo hemos terminado, como podéis ver, no queda nada de nada está vacío del todo bueno, pues estos son los productos terminados de esta semana, de este fin de semana, como lo queráis llamar porque normalmente los acumulo para el fin de semana, pero los grabo más adelante pero bueno, que ya me entendéis lo que quiero decir no hay mucha cosa, pero es variado y podéis saber, pues, si vale la pena o no, o al menos mi opinión cada uno tiene la suya dejadme en comentarios la vuestra, que os leo y os contesto nos vemos bueno, si has llegado hasta aquí, no te vayas hay muchísimos vídeos más y dime qué contenido te gustaría ver pide sin miedo, es gratis